Pues que onda gente de Portorlogía, bienvenidos a otro nuevo video, a otra semana El día de hoy vamos a hacer una comparación, un versus, una batalla de guantes como lo quieran ver Hace mucho que no hacíamos esto, va a ser una dinámica bastante curiosa Y pues hoy vamos a comparar los Reus Pure Contact G3 Fusion La primera generación, los primeros que salieron Con los Aida Esperator Pro URG 2.0 Que son unos guantes que me parece que en sensaciones son muy parecidos Y tienen bastantes cosas en común Pero vamos a ver cuál se adapta más hacia ti Cuál creo que te conviene más para ti, más para otras personas Vamos a tocar temas no tanto técnicos y de tecnología de los guantes Sino cosas más de uso, tales como durabilidad, el grip y las sensaciones Entonces pues va a estar interesante Y realmente si te interesa comprarte alguno de estos guantes Pero no sabes cuál, creo que has llegado al video correcto Y bueno, espero que les funcione, espero que les guste Si les gusta este tipo de videos de comparaciones de guantes de esta manera Por favor dale un like y déjame en los comentarios Que si quieres más comparaciones Y si sí, qué comparaciones te gustaría ver De los guantes que hemos visto aquí en el canal Para revisarlos y evidentemente traerles más videos así Si les gusta, si no, también déjame en los comentarios Oye Rodolfo, me gustaría más esto, me gustaría menos esto Me gustaría más de esto y menos de esto Se los agradecería un chingo Y pues bueno gente, vamos a empezar con la comparación Listo, ahora sí vamos a empezar Primero vamos a hablar más o menos del background de cada uno de estos guantes Vamos a empezar con los Adidas Los Adidas Perator Pro RG 2.0 Llevan poco tiempo en el mercado Llevan aproximadamente dos meses Sin embargo, a comparación de estos Que llevan ya casi un año No estoy seguro si el año En el mercado, esta es la primera generación Ya hay una segunda generación Que realmente los cambios son muy poquitos No hay cambios sustanciales Y pues realmente es un guante ya más probado Y este mucho más probado profesionalmente Vamos a empezar desde el principio Que es el packaging Que es la bolsa Viene estos reos con esta De los Adidas ni viene con bolsa Te ven en una caja, ya está La antigua bolsa de Adidas me gustaba mucho Pero esta ya no viene Esta a mí realmente no me agrada Por lo rígido y por esta parte Sin embargo, es una bolsa Y puedes guardar los guantes Esta no te da ni para guardar los guantes Por lo tanto, es un punto Que creo que se lo lleva los reos Vamos a seguir Vamos a hablar un poquito Con el dorso Esto es tejido Y esto es textil Esto es primit Y esto es una especie De textil perforado Para tener una mayor transpiración ¿Cuál es más cómodo? Me parece por lo menos De los primeros usos Sin duda Este es un guante Que no tiene ninguna incomodidad Sin embargo Esto si nunca has usado guantes De knit De tela Realmente al principio Los vas a sentir muy rígidos Al principio Como que no vas a saber Ni qué onda Sin embargo Es cosa de tiempo Que te acostumbres Y que realmente Los acabes usando sin problema Pero yo creo que la comodidad Es algo bien importante En un guante Estos son mis guantes Probablemente favoritos Con unos HO Sin embargo La durabilidad Disculpen La comunidad No es uno de sus fuertes Ya que el knit Es para pocos Algunos me han contado Incluso que le salen ronchas Pero eso es muy raro Eso es muy raro Pero si es un material Al cual te tienes que acostumbrar Y es un proceso De por ahí De unos dos o tres usos Sin embargo El textil transpirable Es uno mucho más fácil Que desde que te lo pones Lo sientes sumamente cómodo Luego también podemos hablar Sobre La muñequera Esta es una muñequera Elástica De doble vuelta La parte de abajo Evidentemente la muñeca Es bastante amplia Por lo que te da Bastante rigidez Y creo que en estos guantes Sin problema Si te lo ajustas bien Podemos sustituir el vendaje Para la articulación del carpo Cosa que no recomendaría En lo absoluto En estos guantes Porque como pueden ver Esta ni es de una sola vuelta Es de media vuelta Literal Te los pones Vamos a ponernos uno Ya que con la palma extendida No le dieron ni chance A estos guantes De una muñequera completa Solo este es el único ajuste Que te da Que si te lo ajustas bien Te lo da relativamente bien Es elástica Porque tiene una especie De licra Y lo puedes cerrar De esta manera Sin embargo El ajuste Te queda muy suelto La muñeca Se mueve bastante El guante Por lo que no recomendaría En lo absoluto No jugar con estos guantes Sin vendaje Ya que es muy fácil Que se te resbala un poco Y que se te vaya La mano para atrás Por lo tanto Es muy propenso Este guante A que tengas Algún tipo de lesión En esta articulación Y creo que es bien importante Este punto Si no te sabes vendar Yo tengo un video Me parece que está No tan explicado claramente Así que próximamente Volveré a hacer un video De cómo vendarte La articulación del carbo Que es esta Que me parece Que es sumamente importante Porque los porteros Es evidente Que somos de los jugadores Con más lesiones Y hay que cuidarse Sobre todo hay que prevenir No es cosa de Ah que gay No Porque creo que A nadie nos gusta estar lesionados A nadie nos gusta estar parados En la banca Sin jugar dos o tres meses Incluso una semana Es pesado para mucha gente Incluido yo Entonces yo creo que es importante La prevención Sobre todo si usas Un guante como este Reus Que realmente no tiene Ningún ajuste En lo absoluto Que no hay ningún Tipo de apoyo En la muñeca Porque es puro textil No hay ni siquiera Una banda elástica Que te proteja No hay nada El punto se lo lleva Sin duda Adidas En cuanto a la muñequera Ya que es una muñequera Totalmente personalizable En cuanto a ajuste Porque te puedes poner el vendaje Y ajustártelo muy tranquilamente acá En cambio acá Por más duro que te lo ajustes No te va ni sentir de cerca La sensación de seguridad En las muñequas Luego podemos pasar a hablar Sobre la palma Aquí tenemos la URG 2.0 Y aquí tenemos la G3 Fusion La URG 2.0 Es una evolución De la Evo Soundsec Si no has visto La review de estos guantes Te la voy a dejar Aquí abajo Y pues es una palma Bueno a mi me gustaba mucho Pero la Evo Soundsec Tenía un problema Que no duraba nada Y que el agarre Se iba deteriorando Un poco con el tiempo Entonces como lo hemos visto En videos anteriores La Adidas Lo que decide hacer Es dos gamas de palmas La URG 2.0 Y la URG 1.0 La URG 1.0 Siendo una palma Mucho más Con mucho más grip Con mucho más agarre Pero con la durabilidad Decrecida A un chingo por ciento La durabilidad Se vio severamente afectada Pero el grip Subió de maravilla Cosa especial Cosa buena Para porteros profesionales De fuerzas básicas O que tienen Los recursos Para comprarse guantes Con frecuencia Sin embargo A los que no Nos dan un poco en la madre Porque la durabilidad Es muy baja Pero en cambio La URG 2.0 Lo que si logra hacer Es el agarre Lo deteriora un poco No tanto Porque si no No sería un guante Gama alta Adidas Ya que de eso Es en lo que más Se enfoca ellas En el agarre Pero la durabilidad La dispara hacia arriba Sobre todo No es un guante Sumamente durable No lo es Pero a lo que nos tiene Acostumbrados Adidas Yo creo que si Supero el 200 O incluso el 300% De lo que nos tenía Acostumbrados Adidas Cosa que a mi Se me hace increíble Sobre todo Muy muy chingón Algo muy bueno Para la gente Que hacemos una inversión De guantes Cada 8, 10 Incluso cada año Entonces Si no has visto el video De mis experiencias Con estos guantes Que se nos va un poco la luz Que los subí la semana pasada Te lo voy a dejar aquí abajo O aparecerá una tarjetita Por aquí arriba Y luego Del otro lado Están los Revex Pure Contact Que tienen una palma Que es la G3 Fusion Que es la combinación De tres partículas De la R3 De la G3 Y de la AX2 La R3 siendo la palma De durabilidad De Reus La G3 la palma genérica La palma tope de gama De Reus Y la AX2 La palma de agua De Reus Entonces lo que hacen es A la palma le echan partículas De todos De las tres palmas Y queda un poco así Como pueden ver Ya los he usado Si no has visto la review Es uno de mis primeros videos Realmente lo subí hace como 10 meses No está tan bien hecho Como los de ahorita Vamos mejorando poco a poco Pero aún así te lo voy a dejar En la sección de comentarios Acá abajo El link para que lo puedas ver En la descripción Es una palma Que a mí me gustó bastante Ya que también tenemos un video De estos Después de 8 meses Que los pueden ver Que están bastante bien Es una palma durable Es una palma Que realmente Agarra bastante bien Sin embargo Un tema que yo me di cuenta Es que el agarre Sobre todo el grip Se fue deteriorando Conforme los usos Yo creo que a partir Del décimo uso Empezó a ir sobre todo Para abajo Cosa que no me ha ocurrido Con esto Ya lo he utilizado Unas 20 veces Por lo menos Porque la durabilidad Creo que Vamos a empezar con durabilidad Es más Creo que Si se dan un poco en la madre Creo que sigue ganando Un poco reuch Sobre todo por el grosor De la palma Que pueden ver Que es bastante amplio Y este es un poquito Más delgadito Sin embargo La diferencia No es tan amplia Como si puede ser En el agarre De los adidas Con los reuch Los reuch Ahorita ya Me agarran muy poco Los laveo hace poquito Y los uso un par de veces Y el agarre Como que ya se me resbala Bastante el balón A comparación de estos Que los he lavado Como 3 veces Los he usado Como 20-22 veces Y el agarre Sigue estando intacto El guante No tanto La durabilidad En los dedos Creo que ha sido excepcional También este Pero yo creo que En durabilidad Se lo lleva Por poquito Este Y por agarre Con mucha más diferencia Los adidas Esto es el agarre Conforme al tiempo El agarre De primera Los dos Son excelentes De primera calidad De la más alta calidad Pero lo que nos interesa Es que si dura Si es algo lineal Y creo que los reuch Se va un poquito Para abajo Otra cosa Que podemos Comparar Sería el corte Acá tenemos Un corte negativo Clásico Completo Los 4 dedos Menos este En el cual Tenemos el dedo envuelto Acá no Acá le llaman Al evolution cut O el corte Evolucionado Evolutivo Como lo quieras ver Que es un corte negativo Con roll finger Eso es lo que es Un guante Muy muy ajustado Aquí no tenemos La envoltura de látex Cosa que yo siempre He estado agradecido No te viene aquí Si es cierto que se sale Un poco de la palma Látex Sin embargo No es lo mismo Que tener todo el pulgar Envuelto Yo creo que A mi se me hace Mucho más cómodo El negativo completo Que esto Porque esto te aprieta Te aprieta mucho Los dedos Ya que esta parte Es bastante Gruesa Que me parece Que es un poco De goma Entre los dedos La parte negativa Del guante Entonces Creo que ese punto También se lo lleva a días Y ahora vamos a hablar Del precio Que hay una gran diferencia Entre ambos Esto es el precio Está entre $1,600 Bueno nunca lo sé Esto en $1,600 Pero entre $1,700 Y $1,900 Obviamente más en vivo En cambio Estos están entre $2,300 Y $2,500 Algo entre $500 Y $700 De diferencia Aproximadamente Que es un montón De dinero Ahora Que vale más para ti Que el agarre Dure más O que realmente Te guste más El diseño de Reus Que confíes más en Reus Sin embargo Yo creo que son Dos guantes Que te pueden durar Bastante A un nivel Bastante bueno Yo en lo personal Me iría por los aidas Porque el agarre Dura más Y creo que si ya Te estás haciendo inversión Gastar unos $700 Pesos más Porque te dure Más o menos Lo mismo Y te agarre Mucho mejor estos Sobre todo Un guante mucho más Producido Con más tecnologías Más armado Eso sí Pero si te gustan Los guantes Ultra ligeros Mega simples Y que realmente Los diseños de aidas Son espectaculares Te puedes ir por estos Sin gastarte Tanto dinero Como sería en estos Así que ¿Cuál es mejor? La decisión es tuya La decisión es tuya Ya que tú eres el que De usar los guantes ¿Qué sensaciones Te gustan más de ambos? Tenemos unos Por lo menos Dos videos De cada guante Y están abajo En la descripción Para que los cheques Y así puedas hacer Una buena decisión De compra Y sepas ya Desde antes Lo que vas a estar comprando Y pues ya está Eso es todo Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya funcionado Si tenías la intención De comprar alguno De estos Espero que este video Te haya ayudado A tomar la decisión Y si sí Dejame en los comentarios Y cuando te los compres Déjame saber Si fue la correcta Creo que hay un guante Para cada tipo de persona Y para eso estoy yo Que he probado Algunos Y me gustaría realmente Compartirles mis experiencias Para que ustedes No gasten dinero A lo tonto Y si sí te ayudé Por favor déjame un like Y si no estás suscrito En el canal Evidentemente Suscríbete Me ayudarías un montón Y pues nada gente Yo soy Rodolfo Y nos vemos La siguiente semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!